Música Te preguntarás, ¿qué estoy haciendo? ¿El arca no es? ¿Una balsa? No Estoy haciendo una estructura para el toqueo de la galería Y esta vez, de caña ¿Qué te parece? Ahora, les voy a empezar a mostrar lo que estoy haciendo, las medidas Y te voy a mostrar el desastre que tengo allá, porque me recibo el viento Y de esa manera, voy a hacer esta estructura hecha de caña Miren, lo ideal La idea mía en realidad, que va a ser un condo totalmente de caña Como está viendo acá Esta caña la saqué el caña, verá que tengo acá cerca Y está verde, pero no importa, es mejor trabajarla, tiene más movimiento, después se termina secando Acá tenemos, yo lo que hice, un cuadrante Es un cuadrante de 5 metros de largo que es aquí en la cabaña Ahora se le va a mostrar Tiene el alto, que es lo que va a tener de caída el techo a los postes que tengo allá En principio voy a usar el toldo que tengo ahí Y voy a poner acá unos cruzantes Cada más o menos, 40 centímetros Para poder poner el toldo arriba Pero la idea, el día mañana, que en otro video te voy a mostrar Es hacer esto Vamos a agarrar Y poner una caña al lado de la otra Todo así, bien prolifito Así ¿Se dan cuenta? Hay que buscar cañas derechas y ir atando Es un trabajito bastante importante ¿Ve cómo venga? Miren Lo que voy a hacer, voy a hacer una caña así Ahí, con unos 40 centímetros como menos Para que todo quede firme más que nada Porque ya me lo voló varias veces el viento Estoy cansado de renear Y aparte va a quedar muy bueno Es una buena iniciativa para que vos Que me estás viendo Lo puedas hacer en tu casa En tu jardín En tu cabaña Porque esto se va a hacer prolifito Queda muy, pero muy bueno Entonces en principio lo vamos a hacer así Lo que estoy haciendo Necesitando Hilo De plástico Que me lo regaló un amigo Miren, este hilo Es un hilo de plástico muy resistente Muy resistente Está genial para atar Entonces Lo voy cruzando Y queda muy, muy bien atado Miren ¿Ven? Le estoy haciendo todos cruces así Queda muy firme Bueno, la carcasa ya está presentada Y ya está atada en todas las puntas Ahora lo que voy a hacer Para lo siguiente Es poner esto Y ya empezar a colocar allá arriba Pero te quiero mostrar Lo que pasó acá Cuando las cosas están mal hechas Está mal hecha ¿Ven? Se me cayó todo el toldo Lo dejé a propósito así Para que lo vean Porque quiero ver Quiero que ustedes vean el cambio Quiero que ustedes vean el resultado La estructura de caña Va a ir apoyada En estos tirantes Y este toldo bien parejito Puesto arriba de las cañas Quedate hasta el final del video Porque te voy a mostrar el cambio Y como queda Cualquier consulta O un consejito que puedas dar Si ya hiciste algún trabajo de caña Me lo dejás en los comentarios Quedate hasta el final del video Que ahora vas a ver el cambio Tres de largo Cada separación La estoy haciendo De 65 centímetros ¿Dónde es? La que cruza ahí Y ahora lo voy entrando acá Lo voy cruzando Para que bien firme las calles Ahora está Genial Es decir que está Fresquito el clima Se puede trabajar bien Lo que sí me cuesta Es traer las cañas Porque es un esfuerzo Bastante grande El tema de ir a buscar las cañas Como no tengo movilidad La traigo una carretilla Después Lo que cuesta es limpiarla Más que nada Porque tiene todas las hojas Las cañas Ahí lo que es Es joder Pero es bueno Con toda esta caña También hice todas las estructuras Que pueden visitar Los videos Te voy a dejar el video acá arriba Es cuando Arme la carcasa Para las calabazas Puedes visitar este video Y ahí te enseño Y te muestro Como Como es el proceso De la estructura Para las calabazas Bueno acá va a 2.30 La mitad Esto es durante Para no hacer unos 10 horas Después los corto todos Primero ato Y después al corto Si te gusta mi trabajo Te pido que me des una mano Suscríbete al canal Que la verdad que A nosotros Los que hacemos videos Nos ayuda mucho Tu suscripción Que es totalmente gratis Chao Yo siempre acá le hago Doble nudo Para que no patine el hilo Digamos Voy a hacerle Uno así Le vuelvo a girar Yo se traba Esta vez Una vez que esté todo amurado No se mueva Después vamos murando allá Lo voy a hacer Lo voy a hacer Los cruces Ahora Le voy a poner Todas las cañas Que más pueda Ahí hay bastante Capaz que vos Quede bastante cubierto Ahora vamos a hacer Si acá tenemos 2.30 Tenemos A 1.15 Vamos a poner otra más Y después vamos así 4 5 Ahí va a acabar el otro La verdad que este hilo es espectacular 17, 17, 18, 19, 20, 21 22 cañas me llevó La idea era Bueno Pone un alado Pero eso va a ser después Cuando ya busque más caña Que Le voy a tener La verdad Está buenísimo Y miren Vienen las tinturas Después se les va a mostrar Le voy a levantar Y van a ver Lo firme Y queda lo más trabajoso es esto atar todos los hilos las puntas, las cañas es lo que más lleva tiempo se puede llegar un día yo voy a tratar de terminarlo hoy quedate en el video porque ahora vamos a cortar todos los bordes para que quede un parejito y ya vamos a armar allá bueno chicos, estructura terminada acá le puse estos esquinero para que no tenga tanto movimiento pero quedó muy bueno ahora el próximo paso le voy a poner voy a sacar el toldo de acá y lo vamos a poner acá, bien prolijo y ya después lo vamos a colocar en la estructura que tengo que armar en la cabaña quedate hasta el final así ves el trabajo terminado ahora lo tengo posicionado lo que tengo que hacer ahora es obviamente es atar todo el toldo bien agarrado y es más chico el toldo es más chico porque la estructura, la casa tiene 5 y esto tiene un poco más chico ves miren tiene debe tener 480 pero bueno, no importa después de más adelante lo más probable es que le compre el plástico blanco para que cubra todo el total pero y si no el total de las cañas pero ya lo tengo posicionado ahora lo que hay que hacer es colocarlo allá allá arriba primero lo bato miren, acá yo ya no tenía otra ocurrencia se me ocurrió esto le crucé unas cañas gruesas acá a los postes que ya tengo acá con el autoperforante le amuré otra caña los sobrantes de caña que le dejamos al toldo vamos a tratar de apoyarlo ahí y obviamente agarrarlos de ahí y de acá bueno, vamos con la parte más difícil que pues es pesadito el toldo bastante, bastante pesado la verdad que nos costó muchísimo lo hicimos yo y Sabri lo estuvimos a vivir solos fue no es pesado pero es muy incómodo miren, quedó excelente bueno, esas chapas las tengo que cambiar obviamente eso fue el día que llegamos que justo ahora mirá, el 4 de enero se cumple un año estamos acá en Santa Rosa con la Muchita el cambio de vida ya está, bueno la huerta pero miren cómo quedó el toldito este me encantó cómo quedó me encantó qué opinan qué opinan de este toldo de esta galería va, sí un toldo con caña para una galería miren está todo amurado ahí a las cañas arriba está todo amurado ahí por ahí el día de mañana le compro otro o una media sombra o un toldo o un plástico blanco para que cubra bien todo porque acá como es más largo lo hice a propósito para el tema del agua pero me encantó cómo quedó chicos qué opinan ustedes déjenmelo saber en los comentarios gracias por haber llegado hasta acá suscríbanse al canal dejen un buen buen like y compartan el video espero que les haya gustado esta galería toldo con caña nos vemos en el próximo video chau chau gente chau 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 ch Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.